Un total de 10 avisos de denuncia contra igual número de municipalidades fueron presentados este 23 de enero ante la Fiscalía General de la República por parte de la Corte de Cuentas de la República por el posible cometimiento de delitos penales en la administración de fondos públicos. Se han presentado 10 ilícitos por 10 municipalidades de diferentes sectores, 6 de la zona occidental, 2 de la zona central, 1 de la zona paracentral y 1 de la zona oriental. El representante legal de la Corte de Cuentas, Carlos Quinteros, aseguró que el monto cuestionado en los 10 avisos interpuestos en la Fiscalía asciende a más de 9 millones de dólares y los posibles delitos son malversación de fondos públicos, peculado, falsedad material e ideológica, falsedad documental agravada, retención de cuotas laborales y apropiación de cuotas laborales. Que provienen, ¿verdad?, fondos de la pandemia, fondos FODES, fondos propios, fondos de préstamos, fondos de proyectos de FISDL, ¿verdad? Al ser cuestionado sobre investigaciones a municipalidades del periodo actual, esto fue lo que respondió. Puedo darle información de lo que hoy venimos realmente a dar aviso, ¿verdad?, a dar conocimiento en cuanto al desarrollo de si hay auditoría en este momento, no le puedo dar un dato porque no es el tema que corresponde en este momento. Informó para la prensagrafica.com, Clarisa Ramos.